¡Suscríbete al canal! A12 con Magnum Bueno, los que sigáis a Duel Revolver Por ejemplo, Repoda se que le sigue, que es bastante bien Pues le he cogido su clase Y espero que no me denuncie por copypage Y bueno, pues me gustó mucho Y digo, pues voy a hacerlo también, hombre Entonces aquí tengo A12, Empuñadura y Retroceso Magnum, Santex Cegadora, Represtigitación, Lignadura, Silencio Mortal Mano del Muerto y Especialista Con, a ver si me acuerdo No estoy seguro, pero creo que son Asesino a la segunda La tercera es puntería estable Y la primera Debe de ser Carreñero Claro, la primera es Carreñero Y me pongo en Lignadura Para que Para que así tenga Carreñero con una baja En vez de con dos Porque Este arma Como no tengas Carreñero, macho Ahí vas, Clara Mírale Qué capullo Qué tal Está aquí jugando con otra Con un amigo El mismo que de la partida Que De esta De Partidera La de Joder A ver, a ver Un buen tío, por favor Porque aquí Vale, es que me he equivocado Y antes he cambiado una cosa ahí Efectivamente Qué cabrón Le habría sido mío Qué hijo de puta El juego de este Mamón Los controles A ver, dónde está Mira, mira Es que de verdad Pone los nervios Tío Nada La magna me falla También Es que Yo siempre tengo que pegarle Ese Bueno Pues unos 8000 tiros ¿Sabes? Bien ¿Ves lo que he dicho? 8000 tiros O sea No sé ni cuántos le he dado ahí Pero bueno Sí, todo lo tuyo Cuidado Coño Mira, mira, mira Le he dado a este tío ¿Asistencia? ¿Cómo que asistencia? Ah, vale Perdón Sí, asistencia Claro Mira qué bien Asistencia ¿Dónde está el tipo este? ¿Conseguiré llegar hasta ellos? No creo, ¿no? Mira qué pena Una pena Pues no conseguí llegar hasta ellos Pero más que nada Porque me han matado a mí O sea, no por otra cosa Vale Bien Me sonríe la suerte Gano Uno o siete Al loro, ¿eh? Porque voy uno siete Podría ir por lo menos dos Siete Pero me han fallado Los controles me han fallado Ah, me ha visto Qué mamón Cómo me ha visto Nada Es que Es que este juego Paso totalmente No sé ni para qué Va, va Cuidado Que está a mí mismo Y me viene por debajo Pero este Este tío ¿De dónde ha salido? Cuidado Cuidado Que aquí hay Dos tipos Vale Vamos a salir Vale Doble Baja Ole Uy Pensaba que me venía A por mí El 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 predator Cuidado No No se acerca Vamos a sacarnos aquí Para pasarán unos A ver por qué lado Ah, tío Bueno Joder Me he salvado Me he salvado por los pelos Me he salvado Gracias a que mi compañero La ha matado Si no, ¿de qué? Ese tío ¿De dónde Que hacía ahí? Si todavía Mil compañeros Hablan de mí Vamos a ir Vamos ahí Eso es Desde el más allá Qué guapo Ay, Dios mío Una pena Sin duda alguna 1-8-14 Al menos se consiguió avanzar ¡Ah! Y se acaba la partida Bueno, pues 1-8-14 Algo es algo Para empezar Yo creo que sí Puede hacerlo ¿No? Lo dejáis en la descripción Si queréis Road Simplemente Partidas De vez en cuando De esto Ni siquiera Esta ya está Y ya está Pues nada Un saludo Mi amigo ha quedado muy bien Es que ese es bueno Y hasta la próxima Roca para serviros Chao